gente dijimos que en dos a tres semanas la mobile home esta que se había roto completamente la íbamos a reformar entera quedate en el vídeo que te voy a mostrar en qué condiciones ha quedado terminada la mobile home vamos a verla a ver qué es lo que pesa estoy súper cansado estuvimos mañana se cumpliría la tercera semana de la reforma de esta casa móvil para todos que querían ver la reforma completa la tenemos a un 97,8 9 por ciento porque ya está casi casi toda pero ya no vamos a seguir los detallitos reformando porque porque ya hay mucha gente interesada en comprarla que la vino a ver antes de que nosotros terminemos y dice dejarnos la casa así como está porque nosotros nos encargamos de los detalles que queremos terminarla así que ya están viendo cómo está un poquito atrás está lloviendo les muestro rápido de afuera y nos vamos adentro para que la vea bueno gente esta era la parte que se había cortado al medio la casa y miren cómo quedó bueno toda esa parte van a ver un montón de basura que ya la estamos la tenemos acá mañana pero bueno es todo lo que se sacó adentro maderas y cosas algunas que nos están pidiendo que se la vamos a regalar a las personas otras van a llevar en fin este bueno se ha restaurado toda la teja del techo se sanó completamente la parte quebrada fíjense que así ya ni se nota que esta casa había sido quebrada al medio en esta es la parte de adelante y miren el ancho me encanta el ancho de esta casa gente 26 pies de ancho por 78 pies de largo 78 pies de largo impresionante esta es la parte donde estaba atrás el único detalle que nos faltó pintar fue ese pedacito verdad de abajo del faldón y bueno eso es como quedó la parte de afuera de la casa no está con un montón pero bueno prometí mostrarle la casa está así que tengo que cumplir con la palabra que les di este vamos adentro que les muestro cómo quedó por dentro vamos a hacer una comparativa en el vídeo de cómo estaba algunas cosas como estaban los cuartos como están ahora para que ustedes lo vean y lo evalúen bueno gente vamos a entrar la puerta ya la dejé abierta ahí que me crean mire la lluvia como está cayendo para que vean hay cosas de aviso que tenemos que quitarla el intermedio de limpiar y este es como se ve la sala cuando están entrando se le ha puesto todo luz led esta sala no tenía instalación eléctrica no tenía ningún tipo de instalación eléctrica la casa se han puesto toda instalación luz led en toda la casa se ha puesto el color que se usa ahora se ha puesto piso waterproof o sea es mejor que el piso laminado el piso laminado se suele levantar el piso waterproof es lo mejor que hay ahora acá tenemos la sala de entrada les voy a mostrar para que al lado pero primero les voy a mostrar los cuartos está espectacular como quedó este es uno de los cuartos con algunas máquinas que nos faltan quitar ahí también luz led con su correspondiente sensor de humo por seguridad acá con su closet este es uno de los cuartos y vamos avanzando para este lado acá se van a encontrar bueno también aquí tenemos esta luz luz led aquí arriba en el pasillo todo luz led por todos lados este es el segundo cuarto vamos a dejar un poco la cámara para que ustedes vean este es piso de vinil con su closet también todo con baseboard fíjense toda la casa se le puso baseboard de 5 pulgadas todas las instalaciones eléctricas nuevas todos los tomacorrientes todo todo absolutamente nuevo y este tenemos un tercer cuarto que también nos falta quitar las máquinas que estuvo trabajando esto está así porque del otro lado está el boiler el agua caliente correspondiente sensor de humo y arriba el agua caliente y este baño estaba destruido no se le reformó o sea no se le cambió el shower pero se lo modificó completamente el shower con el toilet nuevo y demás que ya está listo para poder usarlo como corresponde verdad entonces acá fue la parte que nosotros entramos la sala que vimos cuando entramos bien si vamos caminando hacia la parte de atrás esta es la parte del comedor me encantaría haberse la mostrado sin todas estas máquinas que hay que sacarlas afuera pero bueno ya no me da el tiempo entonces se los voy a mostrar ahora esta es el comedor esta es la parte que yo digo que no se reformó al 100% que es más que nada se acomodaron los gabinetes de cocina este no hubiera gustado poner lo que es el tema de granito y demás acá y la parte de allá arriba y esta pero bueno por una cuestión de tiempo es que ya no llegamos y la gente nos pidió que dejemos la casa como está que la quieren comprar así hasta nos quedamos con el cartel acá ni siquiera pudimos ponerlo afuera como nos hubiera gustado pero bueno todo piso waterproof gente este en la cocina esta es la parte que se había quebrado en la sala esa parte que está acá esa es la parte que se había quebrado la sala esa parte que se ve más blanca es toda la parte restaurada y esta es la parte que se va a terminar de pintar mañana solamente como les digo es esta parte y ya va a quedar completamente blanco aquí entramos al cuarto del máster que es este de aquí fíjense cómo se ve es un cuarto enorme esta es la parte que había desaparecido literalmente que está todo todo reconstruido el techo completo por dentro fíjense el trabajo que hicieron gente no hay solamente van a ver la diferencia de color esta que mañana es la que se va a terminar de pintar y va a quedar igual pero si es un trabajo espectacular gente miren lo que hicieron así que esto es como se ve el cuarto del máster y si entramos vemos un poquito cómo es que está el máster esto es como se ve el máster y esto esto lo dejamos porque le gustó la persona y quieren hacer después un shower acá nos dijeron así que bueno es bloquear bueno les voy a mostrar la parte de la sala por último cómo quedó para que ustedes la vean bueno les voy a mostrar el landry mejor dicho miren de acá como se ve que bonita la sala donde entramos la cocina acá el comedorcito super grande y esto es la parte del landry ven esta es la parte del landry con su correspondiente ventilación de las máquinas conexión trifásica lavadora secadora la plomería nueva para las máquinas la puerta de servicio y por último es la otra sala la sala familiar que es esta también con luz led con su correspondiente sensor de humo y con una estufa leña espectacular que funciona tiene la chimenea nueva con sus correspondientes elementos para la chimenea así que esta era la parte que se había quebrado la casa y se ha reconstruido completa o sea solamente no se puede divisar por la pared por el color que ya mañana va a cambiar completamente esta tapita que va acá y allá que ya se va a poner en un ratito pero fíjense cómo quedó la casa ahora les voy a presentar a la persona que nos estuvo haciendo toda esta remodelación que muchos de ustedes nos dicen quién son las personas que trabajan quién son las personas tengo arreglos que hacer en la trail y me gustaría contactarlos bueno ahora les voy a presentar a la persona la encargada de estas remodelaciones pero antes te voy a comentar el tema del precio y por qué este muchas personas nos escribieron que la quieren comprar yo en un momento les dije en un vídeo que esta casa la queríamos para rentar pero estudiando la situación de lo que es la renta en Estados Unidos la dificultad que tiene las ventajas que tiene el supuesto arrendatario si no paga y las condiciones legales decidimos no ponerla en renta y venderla entonces hicimos un precio súper especial la casa el precio real es alrededor de 60 mil dólares nosotros dijimos bueno vamos a tener una posibilidad de venderla si alguien la quiere comprar vamos a aceptar que tengan unos 30 mil dólares de down payment y lo demás lo vamos a dejar financiado en mil dólares en pagos mensuales está bien pero si una persona dice no yo no quiero pago quiero comprar la cash le damos la posibilidad que la puedan comprar en 49 mil 900 dólares gente esta casa como la ven de 2000 square feet una trailer una mobile home sencilla de dos cuartos tres cuartos en Georgia está alrededor de 35 mil a 40 mil dólares esta casa porque parece realmente ya una casa este está a 15 minutos del aeropuerto y por eso la pusimos en 49 mil 900 lo mencionamos a unas personas y nos están llenando de mensajes pero yo les voy a dar el dato como siempre les digo a ustedes los suscriptores si alguien del vídeo me escuchen bien si alguien del vídeo dice mira Abel a mí me interesa me interesa la casa creo que puede ser una posibilidad en este parque aéreo permiten rentarla permiten comprarla para que tú inviertas y la rentes a un tercero digamos si tú la quieres hacer o la quieres hacer para vivir si sos parte del canal sobre ruedas o querés o pensás que alguien le puede servir compartir el vídeo porque si es suscriptor del canal le vamos a estar dejando la casa en 46 mil 500 dólares gente 46 mil 500 esta casa enorme de 4 cuartos 2 baños double white 78 pies de largo 26 y ancho para que pueda hacer una buena inversión para ustedes recordá si te interesa te digo esto va a volar muy rápido al 470 286 6767 470 286 6767 el número que te dejo acá abajo y capaz que tú me dices bueno pero dijiste que ya la vendiste la persona dijo que ya la quiere comprar pero muchas veces las personas dicen que la quieren comprar y no la compra nosotros mientras nadie reserve la casa seguro que digan mira nosotros nos interesa de verdad te damos no sé 10 mil dólares reservarnos la casa nosotros hacemos un contrato notariado la casa queda reservada y no se muestra nada el responsable de toda la reforma esta que se ha hecho en esta movie home que son las cosas que hacen para que la gente sepa tenemos todo tipo de remodelación lo que es de plomería framing electricidad todo lo que se trata de remodelación desde el RU estamos disponibles para cualquier tipo de trabajo que se dé en estos momentos y esperamos que nos tomen en cuenta 678 886 1276 abajo dejamos el teléfono de Ricardo así que ya vieron el ejemplo de lo que hizo remodelando una casa literalmente cortada en medio como la vieron y la han dejado en estas condiciones que la estamos viendo así que bueno gracias Ricardo nuevamente en el trabajo y bueno esperamos ahí que estén conectando te mando un gran abrazo nos vemos en un próximo video y espero yo siempre leo tu comentario a veces me atraso a responder muy poquito tiempo vas a tener novedades de cómo hacer para comprar departamentos en España financiado aunque seas extranjero sin el banco y pagando un alquiler y lo puedes comprar para poner en renta y tener inversiones en España si te interesa quedate en el canal que muy muy prontito vamos a estar haciendo estos videos nos vemos en un próximo video chao 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 chao